¿Cómo les va? Gracias por acompañarme en un nuevo Valor de Vivir. Hoy arrancamos con Alina Marinelli. Estábamos hablando de las prostitutas, de las chicas, y estábamos hablando de ellas y todo lo que implica esa profesión y todo lo que implica en la familia tener una persona así. ¿Qué pasa cuando se la saca fuera del sistema? Alina Marinelli. Mira, esto es importante. Uno de los primeros órdenes de constelación es que todos pertenecemos y formamos parte. Y cuando aparece esto, o sea, ¿qué nos está hablando? Que hay algo en nuestra historia, no sabemos por qué lugar, mamá, papá, por qué parte, hay algo que fue oculto, que no se da a un lugar. Y bueno, de alguna manera, cuando esto surge en nuestro sistema, que, digamos, a alguien le toca llevar esto, estamos hablando de una carga del sistema. ¿Y cómo se lleva una carga en un sistema? Porque podríamos hablar de esto o de otro tipo de cosas. Podríamos hablar también de droga, podríamos hablar de, a lo mejor, alguna enfermedad de la cual no se habla. Bueno, primero, mirando con amor, integrando y honrando a aquellos justamente que pertenecen a nuestro sistema y que por alguna razón fueron excluidos. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo, que no es poco trabajo, y por sobre todo, como papá o mamá, en el caso que me tocara a mí, bueno, tomar de mis padres tal cual la vida me viene. Y justamente acá en Argentina hay una película que se llama De Esto No Se Habla, que es una película que relata una hija que tiene una enfermedad, no me acuerdo bien de qué trata bien la película, pero la hija menor tiene alguna condición y, bueno, que en determinado momento esto tenía que ser oculto. Y te muestra esto, ¿no? Que en la familia cuando, el oveja negra sería, el oveja negra en realidad es el que va llevando el mayor peso en un sistema y es el que está cargando con todo esto que en algún momento no se miró y él se está haciendo cargo de todo esto. Entonces, a esta persona, a este hermano, a esta madre, a este padre, a quien le toque este lugar, fundamentalmente mirarlo con mucho amor. Y justamente, Constelaciones no juzga, toma los hechos. Y tomar los hechos te permite a vos integrarlo y darle un lugar en el sistema. Gracias. Gracias, Salina. Y ahora vamos a verla a la doctora Cone Alicio. Ella, en su oportunidad, ya habló de este tema, pero tuvo tanta repercusión y a la gente le gustó muchísimo, se interesó en las raíces, que bueno, acá lo tenés, de nuevo este tema, con la doctora Alicio. Es una odontología que hace muchos años el doctor Adler la descubre, no la descubre, digamos la optimiza, él era médico y odontólogo. Entonces, vio y pudo llegar científicamente a comprobar que cantidades de pacientes que tenían exceso de amalgama y mucho metal en la boca, había un desprendimiento de iones del metal que le generaba toda una gran cantidad de alteraciones. Desde, pérdidas del equilibrio, dolores de cabeza, insomnios, nerviosismo, bruxismo. Él hizo un mapa sobre cada diente en relación con qué órgano está. No están matemáticos tampoco, pero yo lo que rescato aquí ahora en el presente de esta medicina cada vez más humanista y más natural, es no poner metal en la boca. Reconozco que el implante, para el caso de una persona con un accidente que se dio en la cara contra un árbol y hay que colocarle dientes, persona de 30 años, o sea, no pudo usar un removible. Pero, en la medida en que podemos salvar, y yo acá te traje un ejemplo, en la medida en que podemos salvar una raíz, por ejemplo, una raíz dentaria, donde viene el paciente con la raíz fracturada, pero la raíz dentro del hueso. ¿Yo qué hago? Tengo que tratar de que ese hueso no se pierda. Colocar, son brasileros, fibra de vidrio, es un perno muy duro porque las bielas de los autos de carrera son de este mismo material, o sea, se resiste la fricción, la tensa fricción de una biela de un auto de carrera, resiste en un diente toda la tensa fricción de una masticación. Pernos, acá está cómo se va reconstruyendo, se van colocando como si fueran los conitos de buta de tratamiento de conducto, hasta poner 4 o 5, y se vuelve a tener reconstituido el muñón de ese diente que se rompió. O sea, ¿por qué quiero esto? Porque esto evita un implante. Entonces, ¿por qué yo hago tanto hincapié? Siempre en cada programa lo digo, porque he tenido cantidad de pacientes a los cuales, salvándole la raíz con un procedimiento de una hora, yo no tengo que ponerle un implante que tiene que esperar 6 meses a que el implante se osteointegre. Te vuelvo a repetir, lo que es imposible de restablecer de otra manera, el implante tiene su parte restitutiva, pero si yo tengo una raíz, personas, no importa la edad, y esa raíz está firme, no se dejen sacar raíces y dientes. Gracias. Nueva Dona, un nuevo concepto en peluquería y estética. Atención personalizada. De la mano de Fabricio Raimondo, tenés un espacio único para la belleza y el cuidado personal. Nueva Dona, Presidente Roca 1115, teléfono 449-1963. Tiene 14 videos para que vos puedas aprender astrología, ¿no? La verdad que el conocimiento, y te lo digo de corazón esto, ¿no? El conocimiento que vas adquiriendo con astrología es increíble, porque al aportar esos conocimientos lo podés poner en práctica en toda tu vida. Te lo cuenta Hugo Bonita. Muy buenas tardes. Aquí tenemos en la imagen una invitación para aquellos que, sin necesidad de conocimiento, para aquellos que quieren hacer sus primeros pasos en astrología, los invito a tener la posibilidad de contar con 14 videos que están editados con una de las técnicas más poderosas que tienen que ver con las revoluciones solares y que van a estar encontrando información en el Facebook. Me buscan cómo Bonita Astrología van a estar enterándose de cómo es el material, las características que tiene. Y para aquellos que, bueno, tienen conocimiento de astrología, es una muy buena oportunidad para aprender técnicas que son personales, o sea, no hay bibliografía al respecto. Y están el paso a paso de todo lo que tenemos que hacer con los programas de astrología correspondientes. Así que, bueno, es una buena oportunidad para dar esos primeros pasos en astrología. Los invito a visitar la web. Muy buenas tardes. Me dio muchísima ternura entrar en esta casa y ver a la dueña el amor que tenía por esta perra y el amor que pone Mariela Bobati en sus animales. Te la presento. Se llama Bianca. No, pero está re feliz. Sí, hoy más o menos, hoy más o menos porque tiene el problema de que hubo tormenta y ella es un poco pánico a las tormentas. También trabajamos un poco con la homeopatía, con las tormentas, sí. Y se suben las escaleras, que ella la tiene prohibida por su problema de cadera y de columna. Pero, bueno, hay cosas que son un poco difíciles a veces. Por más que Viviana se muda a la planta baja, a dormir con ella para... Ok. Sí, sí. Pero, bueno, Bianca la comenzamos a ver por un problema de cadera y de columna. Ella la tomamos en una parte cuando está comenzando el problema, que la dificultad mayor es el incorporarse, los días de mucha humedad. Entonces son situaciones como son básicamente inflamatorias y de dolor por esa cuestión. Aunque de fondo es crónico, que es una artrosis, en ese momento estaba cursando un momento agudo, que son de bastante fácil resolución. Y hoy en día la habremos visto tres, cuatro veces así, semanales. Y hoy en día la vemos creo que cada cuatro o seis semanas vamos viendo cuánto es... Esa es la idea. Cuánto es el máximo tiempo que ella tira bien sin que yo tenga que estar haciendo las sesiones. No es por nada, al contrario. Seguro que ella se siente mucho mejor, pero también los estresa un poco y ella en particular con su carácter, aunque por un palito cualquier cosa. Ella tiene lugares. Antes comía en el dormitorio de uno de mis hijos. Y hoy, que no sube la escalera, come hasta que encuentra el lugar, da vuelta, da vuelta, da vuelta, da vuelta. Ala, eso es un amor incondicional que se entiende, ¿no? Sí, sí. Es mi bebé. Es tu bebé. Es mi bebé. Han hecho un sacrificio por ella, porque yo no salgo en cámaras nunca. No te digas nada. Pero es mi bebé. No es cierto, mamá. Bueno, gracias. Gracias. Nada. Empezó desde abajo. Es quinesiólogo, es fisiatra. Ya lo vas a conocer. Tiene una clínica maravillosa. Tiene de todo. Te lo presento. Se llama Norberto Vergara. Bueno, la quiropréctica no era... En mis comienzos, yo primero fui quinesiólogo, fisiatra. Como la carrera no está, la carrera de grado no está todavía en la Argentina, se puede acceder a la quiropraxia siendo médico o quinesiólogo. Yo me recibo en el 98, de grande ya era, en el 98 me recibo y en el 99 viajo a Córdoba a hacer los primeros cursos de quiropraxia. Ahí fue mi comienzo. Me encuentro con algo interesante que se estaba haciendo para la organización de la docencia, que es la masa crítica, un programa de quiropraxia, no solamente para recibirse de quiropráctico, sino para después que sirva para hacer la carrera de quiropraxia aquí en la Argentina. Lamentablemente nunca llegó, sí en Chile y sí en Brasil, que era lo que estábamos dentro del programa de reconversión. Ahora vamos a incluir la sala de rayos, porque si bien es cierto que las imágenes radiológicas las usamos para el diagnóstico, que de eso después me voy a referir, porque el quiropráctico puede ser diagnóstico en cualquier parte del mundo. Por ahora aquí no, pero es un diagnóstico o una evaluación quiropráctica, que nadie la sabe hacer sino el quiropráctico. Entonces, la sala de rayos es importante porque tenemos una nomenclatura distinta a la convencional. Nosotros hacemos todo un trazado de líneas para ver dónde está la difusión articular. Sí, empecé de recién recibido. Un paciente, un paciente amigo, me ofreció esta casa. Una linda anécdota porque yo quería instalarme. Y un paciente agradecido, yo siempre digo. Muy querido por mí, porque era como de la familia. Y me invita a conocer la casa, era grandísima esta casa. Dije, no, esto para mí es mucho. Es tuya, me dice. Y empezamos, empezamos. Y después, con un crédito, esto lo tengo que decir, la pude comprar. Convencer a la clase médica de que la quiropraxia, que venía, yo diría, mal informada. Porque es un problema de falta de información. El famoso crack. Claro, como las huesas decían las que dicen. Claro, el huesero. Quejarte. Que tengo que ser sincero, son respetables los hueseros de antes. Eran respetables. Nunca se conoció ninguna lesión por medio de su trabajo. Jamás. Al contrario, había más agradecimiento que quejas. El quiropráctico tiene una filosofía totalmente distinta. Se basa en los ajustes vertebrales o articulares. Donde hay una articulación, hay un complejo de tejidos que pueden tener déficit de funcionamiento. Bueno, sacando una placa, palpando. Nosotros la palpación es una cosa que trabajamos a ojo cerrado, porque nos da un tacto pasivo y un tacto activo muy importante. ¿Por qué? Porque después tenemos que direccionar esa articulación con un vector y una amplitud, de baja amplitud y de alta velocidad. Así es lo que se explica. Es una profesión económica, es decir, de bajo costo. ¿Por qué? Porque necesitamos la ayuda de los medicamentos, pero mucho menos. Los medicamentos no pueden colocar una articulación que está fuera de lugar. Pero todo lo que significa el síntoma, dolor, fatiga, ardor, bueno, con el medicamento, una vez que ajustamos, el medicamento hace lo suyo, pero tiene que estar ya en eje. En línea. Por eso la posturología está muy cerca nuestra. Es decir, la postura, no solamente de querer, como hiciste vos, la seña de sentarse bien, sino que hay cuatro o cinco, hay muchos más sensores de la postura. Comenzando por los ojos, los oídos, la boca y los pies. Entonces se dice, se dice, los posturologos que nacieron en un laboratorio, que no se debería tocar a ningún cuerpo, sino antes arreglamos la postura. ¿A quién no le salió un orzuelo? ¿A quién no tuvo conjuntivitis? Viste que la conjuntivitis y los orzuelos son molestísimos. Bueno, tema de hoy del doctor Crisponi, estas problemáticas que nos suceden y el agua de mar, los beneficios que tiene. Sí, también, o sea, son todas inflamaciones viral, bacteriana, de los conductos que se tapan. Y así como es la sinusitis para los senos, como son el tema de la gingivitis para la boca, entonces teníamos en forma de colutorio para la boca. O incluso, como la doctora Alicia, Connie Alicio del otro día, que nos comentaba que la mejor higiene bucal es un cepillo de dientes con agua de mar, para el tema conjuntival, lo mejor es el agua de mar. En lugar del suero fisiológico e incluso los antibióticos, porque a veces las conjuntivitis son virales, o sea, si le ponemos un antibiótico de colirio no hacemos nada. Incluso el corticoide desinflama, pero esto es mucho más natural. Entonces, la forma de hacerlo es a través de gotas, y si no, lo que les digo a los pacientes es que usen esas antiparras que ellos usan para la pileta, para la piscina, la ponen boca hacia arriba, la llenan con agua de mar si quieren pura, o sea, sería hipertónica, o mitad de agua de mar y mitad de agua dulce las dos, se la colocan la cabeza hacia abajo, se ponen las antiparras, se la atan detrás y luego se ponen boca arriba, y entonces eso es como, o de la otra forma es usar el vasito pequeño, o sea, el lavado ocular, y lo mantienen un minuto, y bueno, eso en dos días o tres ya tienen libre de la sequedad lacrimal, de las conjuntivitis, de los orzuelos, es muy efectiva. La sinusitis se hace a través del lavado nasal más que la nebulización. Aparte, no debemos olvidar que la sinusitis crónica son la puerta de entrada de todos tipos de infecciones y de patologías en el organismo, ya sea a nivel de los pulmones, cuando nosotros tratábamos el tema de la prostatitis crónica, siempre había focos de contaminación, que eran las caries dentales, la sinusitis crónica, que es uno de los principales motivos de contaminación a distancia, y aparte, bueno, cuando es la persona estreñida. Entonces, con el agua de mar y el lavado nasal, la higiene nasal, que es con una jeringa o con un aplicador, tres o cuatro centímetros cúbicos en una fosa nasal y tres o cuatro centímetros cúbicos en otra fosa nasal, incluso tragando mismo ese agua, regenera, regenera primero que aparte el moco lo ablanda, la mucosidad lo ablanda, y combate, es antiséptico, antiinflamatorio, regenera toda la mucosa nasal, y con esto tenemos entonces una solución extraordinaria para el problema de sinusitis. Y en todos estos nuevos terapeutas que a lo largo de todos estos años están conmigo, ¿cómo uno va conociendo cada problemática? Yo le preguntaba a María Esther Pedroni, la mente, ¿qué pasa con la mente? ¿enferma los órganos? ¿y cuál es el papel que cumple el reiki en todas estas problemáticas? María Esther Pedroni. ¿Por qué a lo mejor ese es más débil o por qué ese órgano está representando la problemática que tenés? Ahí está el tema. Uno no se golpea un dedo porque sí, ni se lastima, ni se cae, ni tiene un accidente porque sí. Siempre hay algo que te llama reflexión, a ver, no es por qué me pasó esto, para qué me pasa. Bueno, yo en su casa me caí y era que tenía que prepararla. El médico y el reiki está tienen que trabajar juntos. Uno sana de una manera y el otro sana de la otra. Pero qué bárbaro, acá tenemos médicos trabajando y trabajamos en conjunto y la gente es realmente maravilloso. ¿Y la gente se va curando? ¿Cómo se va sanando? ¿Cómo se va sanando? El tema es darse cuenta por qué te pasa cada cosa. Cuando vos llegás a la profundidad del tema y sabés por qué te pasa esto, porque tenés, a ver, tenés la explicación y bueno, y sabemos qué pasa en tu mente, qué te está pasando, qué estás viviendo en ese momento, cómo encontrar siempre la explicación para que puedas sanarte. El reiki ayuda muchísimo. Regenera la célula del reiki. Ese proceso acompañado por reiki, por sesiones de reiki y mucha terapia hablada. Cosa que la persona, fíjate vos acá, las clases son grupales. Y es maravilloso lo que se saca en conclusión, porque cuando hay... Los problemas que tiene uno los tiene en todos. Los problemas son comunes en la gente, pero no todos tenemos la capacidad de resolverlo de una manera que sea positiva. Cuando la gente cuenta y ven y hablan, decís, mirá, a mí me pasó lo mismo, pero yo no hice esto, pero mirá qué bien está esa persona. Darse cuenta por qué te pasa, qué es lo que tenés que cambiar. La enfermedad empieza acá, en la cabeza. Y después el cuerpo responde. ¿Pero y por qué la gente se autodestruye? Y bueno, hija, porque no hay conocimiento. La medicina del futuro viene muy cambiada, totalmente diferente. Esto que estamos viviendo ahora va a quedar obsoleto. En 10 años más, luego vas a ver lo que va a pasar. Bueno, pero esto sería la apertura y la apertura y el cambio. El cambio de ira, ¿no? Viene con un montón de cosas. Viene con las manos llenas de un conocimiento diferente. Entonces la enfermedad ayuda a curarse, en definitiva. La enfermedad es lo que te dice, te prende el semáforo, prende y apaga y te dice, cuidado, mirá lo que te pasa. Y es llamada la atención. Gracias. Me llamó la atención, y vas a ver el video, cómo preparan las hierbas en un mortero de piedra allá en la India. ¿Por qué te digo todo esto? Porque fuimos a ver la Lucía de Vincente. Hablamos del viaje y te sugiero que lo hagas porque cuando uno habla con ella se imagina ese mundo en la India, ¿sí? Y todo el aprendizaje que traes desde allá, ¿sí? Tanto a nivel médico, el conocimiento de las hierbas, ¿sí? Todo lo que te sirve para el bienestar. Lucía de Vincente. Bueno, el viaje es excelente. Estamos en los momentos de definiciones, ¿no? O sea, cuando uno tiene que definir, bueno, voy. Y ahí ya viene un pasaje, recorrido. La idea es llegar una semana antes y conocer un poco de India y ya llegar al hospital relajados para ponernos en función de estudiar porque son días intensos de estudio. Así que estamos llegando el día 7, que es sábado a la mañana para descansar y el domingo interactuar y el lunes 9 ya empezamos con el curso. Un mortero gigante, ¿no? Porque viste que era como un palo de amasar, pero de eso es de piedra, en un modo muy antiguo, sobre una base de piedra también, en el cual se muelen las hojas de las hierbas a utilizar para los tratamientos y se hace como una pasta. Hay dos cosas. En primer lugar, lo maravilloso que es recibir el conocimiento de las manos de estos maestros que son verdaderos gurús, ¿no? Son maestros que te transmiten el conocimiento viviendo con ellos estos 26 días. Ese proceso que vos viste es, porque uno en el estudio estos 26 días hace todo el proceso de entender qué es la Ayurveda, su filosofía, ellos se ocupan de que vos veas la simpleza que es, que no tenés que importar nada, que nosotros estamos en contacto con lo que nos equilibra, que esto también lo sabían nuestros abuelos, solo que lo hemos perdido con el tiempo, en realidad nos acompañan a recuperar conocimientos ancestrales que tenemos y que hemos olvidado o se han desmitificado. A veces utilizas hojas frescas para hacer una pasta como compresa o también esa pasta se puede usar como para hacer un comprimido. Acá hay algunos comprimidos que se suelen hacer son con pasta de jengibre. También podés utilizar hierbas secas que se cocinan en medios oleosos y se pueden hacer pomadas y se pueden hacer aceite medicados y se pueden hacer cremas. Salimos el 29 de enero el que quiere vacacionar antes y si no, directamente el que no quiere vacacionar antes estar allí en Coimbatore que es en el sur de India, Kerala en el hospital hay que estar el día 7 de febrero y el curso termina el 5 de marzo. Yo le preguntaba a la Granoliars y ella lee el tarot y más o menos te tiene una hora, una hora y media depende como venga tu situación. Entonces yo le preguntaba lo negativo y lo positivo de mi trabajo. Adela Granoliars. Vamos a ver la parte negativa y positiva de tu trabajo y también con lo que situación o qué personas pueden ayudarte. Perfecto. ¿Cómo estás en este momento en tu actividad laboral? Bien, tenés mucha sabiduría, estás estable, todavía quizás no estés expansiva como te gustaría pero estás positiva, estable, reitero, con mucha sabiduría, tratando de dimensionar tanto lo positivo como lo negativo. Yo diría que estás bien, estás en tu justa medida. Ahora vamos a ver el presente negativo y el presente positivo. Puede estar relacionada con inicios de nuevos trabajos. Obviamente que tu deseo es siempre integrar, ¿no es cierto? Más clientes. Entonces puede ser que esté muy al borde, que no haya inicios de nuevas personas que estén en el programa. ¿Cuál es el presente positivo? Bueno, que está bien organizado, que no hay que hacer ningún cuestionamiento, que no hay que hacer ningún reajuste de valores, que todo está correctamente. Vamos a ver los aspectos negativos que hay y todos los positivos y con quien vos podés tener alguna ayuda. Puede haber personas que hagan problemas con el dinero, ¿no es cierto? Y quizás tengas que luchar mucho. ¿Qué es lo positivo? Bueno, lo positivo es que realmente tenés sabiduría y vuelve esto a salir en las cartas, que haces las cosas de a poco, despacio, que sos muy diplomática, que sos astuta, pero no es astucia mala, porque hay cartas que tienen una astucia fea. No, la que debemos tener todos, que estás siempre en movimiento, buscando nuevos horizontes. ¿Para qué? Para resurgir. Todo eso sirve mucho de ayuda. Y, ¿sabés algo? No tenés envidia en tu trabajo. No tenés envidia, no tenés mujeres, esas mujeres que yo les llamo de poca monta y de pocas miras, que son insidiosas, que pueden transmitirte energía negativa. Entonces, con eso vos tenés que luchar, entre comillas, ¿no es cierto? Pero quédate tranquila que tu trabajo está bien. Su estudio se llama Violencia Laboral. Y la verdad que, como estamos viviendo los argentinos y Maxime, la gente que trabaja, ¿sí? La violencia que se produce dentro de los lugares de trabajo es impresionante. Bueno, de este tema de los despidos habla la doctora Susana Trevisio. El tema de por sí es muy, muy importante, muy actual, desafortunadamente. Y lo que ocurre es esto. Tenemos un enorme porcentaje, un enorme índice de desocupación en gente joven. Y, como vos bien dijiste, se ve a diario. Yo lo veo porque converso con gente joven, con todo tipo de gente. Y me dicen es muy difícil conseguir trabajo, cosa que unos años atrás el gran problema era la gente en esa franja que estaba entre los 35 y los 50 años. Claro. Que realmente era una discriminación muy fuerte, sobre todo en las mujeres, pero también en los hombres. El hombre era el proveedor en ese momento. El hombre era el proveedor en ese momento. Ahora, los canones han cambiado. Han cambiado totalmente. Los chicos crecen y qué hacemos con los chicos. Bueno, pero el tema es que toda esta gente joven entre, se calcula así, estadísticamente, entre 18 y 25 años. una época, una edad en la cual tanto mujeres como hombres están en su plenitud intelectual y, ¿qué pasa? No tienen dinero, tienen que vivir con los padres, ya un proceso de involución, que en nuestras épocas era independizarse. Claro. y por otro lado, no trabajan, no estudian y es lo que se conoce, en realidad es un fenómeno mundial, es un fenómeno mundial, pero en Argentina y en América Latina está más acentuado. Primero, porque hay mucha más precarización, porque nunca existió, mejor dicho, sí existió, pero en la década de los 60 y parte de los 70 lo que se conoce como el estado de bienestar. En Europa, ahora están padeciendo, sobre todo en España, con las políticas tan fuertes y ultraconservadoras de Rajoy, entonces están sufriendo y padeciendo, España está padeciendo una desocupación enorme. Exacto. Sí. Exacto. ¿Y qué produce esto en los jóvenes? Es lo que se conoce, como yo decía, en los términos, vamos a llevarlo al español, la generación ni-ni. Claro. Es decir, que ni trabaja ni estudia. Esto, hay un libro que es justamente, es un caldo de cultivo, porque es una generación que no está motivada, que tiene angustia, que tiene estrés, que padece problemas emocionales, que es el nada. Esa frase que se escucha tanto y nada. Claro. Tiene muchas connotaciones porque el lenguaje tiene connotaciones. Nada. Claro. Y le abrí la puerta a un montón de cosas. Le abrí la puerta a que sean permeables a la delincuencia, a que sean permeables a obtener dinero fácil, a que sean permeables a que sean captados como votos fáciles y que se embarquen por recibir un dinero que no lo veo, a ver, no lo veo mal en la persona que no encuentra motivación para nada. Es una enclavización porque además es una generación que se está perdiendo, que puede caer en la drogadicción, en excesos, en excesos de adicciones, ya sea alcoholismo, ya sea drogas, lo que fuere. Es lo que estamos viviendo. Exactamente. Y sobre todo desmotivados. Y esto es lo importante. No trabajan, no estudian y no se independizan. No se independizan porque no pueden independizarse. Pero ¿qué ocurre? Si tienen trabajo, tienen un trabajo precario por pocas horas y van como saltamontes, como langostas, de uno al otro, del uno al otro y se van acostumbrando y eso genera a su vez maltrato. Y algo que es fundamental, la jubilación, ¿qué? ¿Qué va a pasar con todas esas generaciones, toda esa generación, dentro de unos años? Ya sabemos que hay un desguace del ANSES, concretamente en Argentina, enorme. ¿No es cierto? Pero, al estar trabajando de manera precaria, conseguir un empleito, saltar a otro, unas horitas y demás, fuera, no hay jubilación. No toman conciencia la gente. Es que no toman porque tratan de vivir el momento porque es lo que tienen, es lo que pueden. Yo tampoco los critico. No los critico, por eso se ha hecho un análisis sociológico, psicológico, de toda esta generación que se está perdiendo. Y eso es tremendo para un país. Es un costo político enorme y que no puede quedar después sin culpables porque culpables hay. Culpables hay. El poder político en cualquiera de los estamentos es culpable de esto. Algunos se preocupan más pero planes en serio, de trabajar en serio y con estabilidad. Y hablando de violencia porque tenemos violencia laboral, violencia en Rosario, el doctor Caballero sigue denunciando estos graves problemas que vive nuestra ciudad. Los temas de la ciudad y el doctor Héctor Caballero. Acá hay dos temas centrales. Un tema es por qué se origina cada vez más violenta la sociedad y específicamente en el Rosario y en el Gran Rosario. Porque cuando usted toma los índices de todo el país, Rosario está lejos. Por eso vienen los periodistas mexicanos, los periodistas colombianos, los periodistas de Estados Unidos, los periodistas ingleses. Vienen todos a estudiar qué es lo que pasa en San Rosario. Incluso el domingo en un matutino salió una hoja entera de la visita de todos estos que nunca Rosario ha sido visitado por tantos periodistas extranjeros para ver qué es lo que pasa. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente. Y yo lo repito y suena fuerte. Este es una ciudad que tenía una parte muy pequeña de pobreza estructural que estaba ligado al puerto, a los frigoríficos, etcétera. Y el resto era una sociedad de inmigrantes donde los hijos estudiaban en primario, hacían escuela técnica y tenían un título técnico de trabajar a una fábrica y el que tenía un poco más plata estudiaba y se recibía en la universidad. todos tenían la posibilidad de ser empleados de comercio, bancarios, profesionales, técnicos electricistas, técnicos mecánicos, etcétera. todos tenían la posibilidad de trabajar. ¿Qué es lo que pasa? La gente que pudo y que quiso, porque son las dos decisiones, a veces no es solamente poder, sino también tomar la determinación de irse, porque hay otros que han tomado la determinación de quedarse, se fueron a vivir ¿a dónde? a Funes, a Roldán, a Pueblo Ester, a Ibarlucea, a Villa Amelia, fíjese el crecimiento que han tenido todas estas localidades. Sin embargo, Rosario sigue teniendo la misma cantidad de habitantes que hace 20 años. ¿Cómo es posible? Si ha habido gente que se ha ido afuera, seguimos teniendo la misma cantidad. ¿Por qué? Porque han venido gente de Chaco, Formosa, Corrientes, Entre Ríos, etcétera. Acá no hay escuela de tiempo completo, recién ahora van a ser escuelas de tiempo completo. ¿Por qué? Porque yo quiero que las escuelas sean de tiempo completo y a partir de los 4 años, ¿por qué? Porque entonces el chico va a la escuela a la mañana, a la tarde hace los deberes y otras actividades en la propia escuela ayudado por los propios docentes. ¿Por qué? Porque si el chico termina las 4 horas, 5 horas y se va a su casa, ¿quién le ayuda a hacer los deberes? Si el padre y la madre no tienen terminado ni el primario. Entonces, yo prefiero que la escuela sea a tiempo completo y que además se le vaya enseñando algunas actividades manuales con salida laboral y que las escuelas técnicas vayan a los barrios. Estoy cansado de decirlo, las escuelas técnicas están en el centro, las escuelas técnicas hacen falta en los barrios. Nosotros necesitamos que los chicos sepan hacer algo, tengan un oficio, porque el chico que no terminó la primaria ni el secundario, que no tiene un oficio, en vez de agarrar una herramienta, muchas veces agarra el revólver para ganarse la vida y esa es la situación que está pasando y que no la vemos. Rehabilitación por falta de una pieza dentaria, tema de la doctora Clelia Reynoso. Bueno, esto es un poco para que ustedes vean todo, todos los países que recorrimos haciendo todo el mar Báltico y un poco el mar del norte nos muestra esto, que todo el mundo vive con flores, no se va a la casa de nadie si no se lleva una flor y todos los jardines son como esto, tanto de las casas como de las plazas, sumamente cuidados por todos. Bueno, y aquí estamos con un caso muy importante que es el que yo les decía la vez pasada, que era la falta de una pieza dentaria. Fíjense cómo se coloca la pieza dentaria como si fuera del propio paciente, como si tuviéramos la raíz y su mesoestructura y su infraestructura y la supra que es la que por la cual viene el paciente, ¿cierto? Entonces, acá se está haciendo, se hacen a veces pernos muñones especiales, pero todo eso lo podemos conseguir y nos puede dar esta finalización y no haber desgastado las piezas del paciente. También podemos hacer ortodoncia y plantología, a veces se pone uno para hacer todo el movimiento de todas esas piezas. Y entonces, se le hace el lugar y no se lleva más como a veces se llevaba el canino al lugar del incisivo lateral que era muy feo porque tenía una forma muy, mucho más voluminosa que lo que era un incisivo lateral. Y entonces, esto es lo que se consigue, se busca, también se pueden poner caninos temporarios que se coloca todo en el mismo momento, es decir, hacemos el implante y también le colocamos, este es un gran compañero mío, que bueno, que desgraciadamente falleció, pero que lo hicimos con muchísimo cariño hace muchos años. La prostodoncia basada en la evidencia es la que permite a los profesionales poder basar sus decisiones clínicas de acuerdo con la mejor evidencia disponible. Nosotros necesitamos conocer los datos clínicos más actuales para poder ofrecer la mejor rehabilitación. Siempre es preventiva. Acá vemos sillas libres superiores e inferiores, fíjense, un paciente casi todo desdentado, otro paciente donde mirando primero bien y estudiando todas estas cosas y viendo qué es lo que vamos a dejar, qué es lo que vamos a hacer extracciones. Y entonces con todas esas bases podemos hacer cada vez mejores rehabilitaciones. Hasta la próxima. Hay una campaña de vacunación de uno a cuatro años, ¿sí? Atente a todas las madres, pero te lo explica la doctora Verónica Barograff. Quería contarles que esta semana empezó en todo el país una campaña para la vacunación de los niños de uno a cuatro años sobre tres enfermedades que son muy conocidas y que se dan en la infancia como el sarampión, la rubiola y la vacuna Sabin que es contra la poliomielitis. Ustedes saben que vacunar es prevenir, ¿no es cierto? No es tener que atacar la enfermedad ni las secuelas de la enfermedad. Y cuando se hacen campañas a nivel nacional es como una especie de alerta que hace el Ministerio de Salud para ayudar a la población a estar mejor. De estas enfermedades que yo les cuento, hace años que en la Argentina gracias a las vacunas se han erradicado. Esto incluso ustedes lo pueden charlar con los pediatras. Es muy interesante que las vacunas hayan podido evitar por ejemplo el caso del sarampión que daba a veces tocamiento neurológico que daba algunos cuadros muy complicados. Y en el caso de la rubiola ustedes saben que el gran tema de la rubiola tiene que ver con que cuando afecta a mujeres embarazadas en los primeros meses produce una sordera en el bebito que la va a llevar de por vida. Por lo tanto y en algunos casos hay abortos. Entonces conviene obviamente que la población en general no tenga rubiola para no contagiar a una mamá cuando está embarazada en sus primeros meses. ¿Y cómo hacemos para crear pensándolo así como para explicarlo simplemente una cadena de inmunidad una cadena que no permita que entre el virus? Y esto es vacunándonos todos. Y entonces uno dice bueno pero si los chicos ya tienen un plan de vacunación a los dos a los cuatro a los seis meses de recién nacido y al año. lo que pasa es que a pesar de que en nuestro país está erradicada estas epidemias de rubiola sarampión y polio tenemos mucho intercambio turístico y hay países que no lo tienen erradicado. Entonces aunque nosotros muchos estemos vacunados siempre es bueno reforzar para crear ese cordón que yo les cuento que es importante para que no entre no haga escala el virus no se localice aquí sobre todo en las personas más débiles desde el primero de septiembre al 31 de octubre y hablando de vacunas y de niños pequeños quiero particularmente en esta semana que vamos a celebrar el día del maestro dejar mi saludo y mi admiración a todos aquellos maestros y maestras que sobre todo en los primeros años de la vida acompañan tanto a la formación y a la educación de nuestros hijos qué linda tarea la del maestro qué tarea que deja grabada en el corazón de cada alumno no sólo las primeras palabras las primeras letras aprender a escribir sino deja grabado el amor el cariño la vocación la necesidad de aprender el entusiasmo el desafío por lo tanto no puedo dejar cuando hablamos de vacunas hablamos de niños hablamos de nuestros hijos dejar de nombrar en esta semana particularmente un feliz día a todos los maestros y nuestra admiración y nuestro cariño por su hermosa tarea estuvo en Uruguay si como se va expandiendo memoria celular a través de Adriana Torres y nos explica si nos cuenta qué pasó allá con su tema que es memoria celular este fin de semana 5, 6 y 7 de septiembre estuve en Uruguay en una feria espolística espomística participando llevando esta terapéutica y realmente fue un encuentro muy lindo porque la gente lo recibió con los brazos abiertos y me traigo esta sensación de la gente de allí que a lo mejor no la terminamos de percibir al 100% dentro de nuestro propio país o dentro de nuestra propia ciudad tenemos una herramienta terapéutica que es creada por una argentina justamente Teresa Goncalves memoria celular método Goncalves es un método maravilloso y la gente un poco lo que me decía es que se daban cuenta que esta terapéutica tenía eso que todos estamos esperando porque es una terapéutica que cierra es una terapéutica que sana con el principio mismo de nuestra propia constitución es decir nuestras células tienen todo el registro de todo lo que nos ha pasado podríamos decir que nuestras células son como un reservorio de hologramas de todas las circunstancias vividas tanto por nosotros como por nuestros padres como por nuestros ancestros entonces en nuestro ADN está toda la información pero así como está toda la información también nuestro ADN responde al lenguaje responde a las vibraciones del color responde a las vibraciones del sonido y eso es digamos de la manera con la que decoloramos o con la que decodificamos nuestro ADN para poder cambiar esa información traumática por una información positiva el paciente en un estado consciente cierra sus ojos hace un contacto bioeléctrico con sus manos según se lo indica el terapeuta coloca sus manos en los bancos de memoria nuestro cuerpo tenemos muchísimos bancos de memoria y es el banco de memoria nuestro ADN el que nos está dando toda esa información y realmente cuando aparece la situación traumática por más que sea una situación dolorosísima de nuestra vida como podría ser un abuso una situación de abandono una situación de accidente accidente de algo muy traumático independientemente de la situación traumática que encontramos el paciente siempre se va después de una sesión con la herida cerrada no se va con la herida abierta porque ahí abrimos el banco de memoria lo cambiamos de negativo a positivo y el paciente se va con esta herida cerrada entonces ahora ya no es más una herida las células comienzan a resetear y todo este trabajo realmente es fantástico porque este proceso o esto que vino a buscar ya no vuelve a repetirse es realmente fantástico es muy bueno haciendo los masajes tuina cuando uno va al consultor y ve es increíble esas manos lo que hacen pero si vos tenés problemas digestivos o abdominales te lo explica Rodrigo Varela y te lo muestra como hace esos masajes que son un encanto vamos a tratar ahora los temas las situaciones abdominales digamos para resolver las inflamaciones de ovario los trastornos digestivos donde trabajamos ciertos puntos con la presión y la circulación de energía que es muy importante para desbloquear justamente esta zona abdominal ¿el estrés puede localizarse la preocupación y la obsesión agarran mucho el estómago y la boca y el estómago y tenemos trastornos digestivos donde no no encontramos a veces alguna medicación para ese dolor o para la acidez estomacal que se produce generalmente cuando la persona tiene tanta preocupación y tantas obsesiones o cosas no resueltas lo que hace es segregar exceso de jugos gástricos y eso es lo que va a ir perjudicando justamente al sistema digestivo ¿y tu función acá cuál es? y generalmente cuando está diagnosticado este tema de inflamación mi ocupación es desinflamar trabajar estos puntos y regularizar este sistema digestivo para que pueda volver a ir de cuerpo normalmente para que pueda ceder esa inflamación digestiva y bueno las sesiones serían cada 15 días más o menos como para ir regularizando y manteniendo ese equilibrio con María Estera hablábamos de Pedroni en su momento hablábamos del Reiki y los órganos y ahora con la doctora Nora Curuchet va a hablar de los órganos la influencia de la acupuntura y un tema específico el pulmón los chinos que eran muy sabios asociaban estados de la personalidad estados psíquicos a cada órgano así como todos sabemos que cuando hay ira estamos asociando al hígado al pulmón lo asociamos con la serenidad el estado psicológico del pulmón es ese cuando el pulmón está armónico estamos serenos y tenemos valores de honestidad y sentido de la justicia eso es lo que regula el pulmón tenemos una buena comunicación con nuestros medios y lo que los chinos están insisten mucho en que ser honorables y dignos para eso necesitan que el pulmón funcione normalmente también dicen que las emociones o los estados emocionales determinados afectan a determinados órganos el pulmón es afectado por la tristeza a veces la pérdida de una persona no se supera cuántas veces hay la pérdida de un hijo por ejemplo y lleva a la persona permanentemente a estar en ese estado en que se va aislando socialmente comienza a no tener ganas de levantarse es la apatía la ovulia el decaimiento va perdiendo toda esa energía habíamos hablado de que el pulmón rige toda la energía de todo el cuerpo los órganos van decayendo y es también están relacionados con el otoño y con el otoño de la vida vos fijate que los viejitos van lentamente disminuyendo sus funciones la piel se arruga se pone más seca se pierde el vello se encanece el pelo se van perdiendo todas las funciones sobre todo las relacionadas con pulmón y se van poniendo cada vez más tristes hasta que el cuerpo se les debilite y por fin bueno les llega la muerte yo creo que los ancianos los que tienen muchos años están medianamente preparados el abuelo sabio sí pero el que no está preparado es el adulto el que le llamamos adulto mayor que no es anciano todavía el que empieza a perder físicamente capacidades emocionalmente no está adaptado para perderlas ¿cuántos adultos encontrás que tienen conducta de jóvenes? que compiten con los hijos a esos habría que armonizar mejor vamos a visitar el barrio La Guardia sé que en ese barrio nos ven muchísimos y también muchísimos problemas tienen desde hace años acá los tenés los vecinos del barrio La Guardia no evidentemente que en 10 años no solamente que hemos retrocedido estamos mucho peor calcule que una mujer con bebé en este momento no puede circular por la vereda tiene que andar por la calle con el bebé porque el desnivel que hay en las veredas es terrible la historia nuestra de reclamos para la pavimentación definitiva no es larga es larguísima esto empezó más o menos en el año 2005 2006 cuando en el 2007 cuando el ex intendente estaba en campaña en la página de la capital del día 12 de agosto del 2007 en el punto 3 dice y era lo que prometía 7 proyectos que transformarán al distrito sur en el punto 3 pavimentos dice programa continuo y sistemático de ejecución de pavimentos definitivos eliminación de zanjas y mejoras ambientales barrio vecinal Mateu y barrio Uriburu y la guardia dice por donde está delimitado que no fue este fue el primer la primer promesa que tuvimos incumplida porque el ichi se fue y jamás ocurrió nada ¿cuántas cuadras son? el barrio el barrio nuestro son aproximadamente 107 cuadras inclusive somos el barrio más cercano al centro de la ciudad aún sin pavimentar ahora el 22 de julio del 2014 en la capital también dice una empresa dice cloacas y pavimentos las prioridades la Secretaría de Obras Públicas Municipal conservará el 10,4% del presupuesto de 2014 unos 500 millones de pesos con prioridades asignadas cloacas y pavimento definitivo para terminar por lo menos con 1500 cuadras y acá bueno hay una larga nota que no la voy a leer toda pero en uno de los puntos Saab dice los que sí festejan son los vecinos de la Guardia Uriburu pero decisión de la intendenta Mónica Fein que incluyó esta obra de pavimento por 147 millones en el presupuesto explicó Saab ahora resulta ser que esta obra tendría que haber sido licitada en el mes de junio de este año se sabe que si no se llega a licitar y si llega a pasar el año los fondos que son de Obras Públicas pasan desde la época de Natale a rentas generales es decir a rentas generales y bueno ojo se puede llegar a perder dinero y ahí que no nos ocurra otra vez lo que ya ocurrió en el 2007 en esa fecha inclusive estuvo en la vecinal el ingeniero Garibay prometiendo la pavimentación aseguró que se iba a pavimentar de lo cual es testigo el señor Carranza que es el presidente de la vecinal y todos los asistentes que estábamos allí que somos varios bueno y lo que dijo textualmente fue la decisión política está tomada y así no era el año pasado ahora parece que se la llevó el viento ya llegamos al final del valor de vivir gracias por acompañarme nos vemos el domingo a las 8 de la mañana con mate bizcochitos y el valor de vivir gracias gracias no 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 y